¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila, baila El marinero baila Baila, baila, baila Mira, ya se sube solo y todo Qué grande está, ¿ves? A ver cómo baja No baja O bueno, si se pone la tripita Ahí, de coña Voy a ayudarle ¿Puedes cocal, va? No se me ve la coleta Ay, Bubu, no me dejes con la pata Mira, es que me está arañando todo el rato Una, dos Anda, venga Coge el vuelo Uy, tenemos un bebé atrapado ¡Vamos! ¿Quieres ir tú? Cuidado, eh Tenemos un bebé atrapado En un barco Cuidado, ves que no te entre arena por ahí Muy bien Muy bien Me había olvidado Que el otro día estuvimos con León el doctor para la última cura ¿No? Ajá Y ya no vamos a volver a ese sitio, ¿verdad? ¿Cómo que no? Para las curas, ¿no? Para las curas no Claro Mira Bueno, no se ve nada Pero está más deshinchado El pie Está igual de morado Pero bueno Está bien Pero Lo que yo quería decir Cuidado que este niño se va a tomar el otro Toma una patatita Lo que os quería decir era Es que ni a ti te lo he dicho Es que se me había olvidado Pero es que me parecía súper gracioso Mira, he ido Hemos ido tres veces ahí a la cura ¿No? Sí Sí Pero yo he entrado solo dos veces Las dos veces que he entrado Siempre es una chica la que le va a ser la cura Y otra chica que es la ayudante ¿No? No veas Qué lengua tiene Leonardo, ¿eh? ¿Por qué? No veas qué lengua tiene Leonardo el tímido Porque parece vergonzoso y todo, ¿eh? En cuanto entra y le pregunta ¿Cómo te has hecho eso? Y empieza Pero ves que la historia es la misma siempre, ¿eh? O sea, si te grabo les cuenta lo mismo Pero con el mismo entusiasmo Oye, se ha tirado agua con el cima ¿Sí? Marco Le doy un crocazo en el culo Te has puesto perdido, no me lo puedo creer Acá Acá Acá, no Caca, que eso te cortas en esto Te acabo, ya no En fin, pues eso ¿No veis el entusiasmo que pone, eh? O sea, le puedo decir palabra con palabra Lo que le estaban diciendo a las chicas O sea, es como Ay, pues de la manera más tonta ¿Cómo te has hecho eso? Ay, pues de la manera más tonta Jugado en badminton ¿Estás celosa? Y luego, y luego dice Pero es que, no Además que me parece gracioso Porque yo creo que la chica, pues Pregunta, pues, para hacer una conversación, ¿no? Para, no sé No estar muda ahí mientras le hace la cura Pero es que él Da conversaciones Dice ¿Cómo era? Ah Te enseño una foto si quieres ¿Quieres verlo? Tengo una foto ¿Quieres ver la foto? Ay, Dios La última vez dije No puede ser El mismo discurso Porque eran enfermeras nuevas No habían visto su foto Yubescu, les enseño la foto Porque así saben lo que hay ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué tienen que saberlo? Si ellos tienen un informe Porque te tienen que curar también Tienen un informe Pero no saben exactamente lo que ha pasado Da igual Tiene que hacer una cura De una operación ¿Tienes celos? No Es que es la primera vez que le veo tan desinvolto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice aquí? Desenvolto Eso, ¿no? ¿Encesto? Tan suelto así Con una chica Porque encima él no es muy... Ah, muy bien, Leonardo Ahora tengo que ir yo a por él, ¿no? Sí, sí Como había intentado Va, muy bien, ¿eh? Pues eso, que... Que nunca le he visto hablando así con... A lo mejor con un tío, sí Pero con una chica Digo, fíjate tú, ¿eh? Y yo que me pensaba que es la mosquita muerta Aquí en casa que tengo yo Que va por ahí saliendo con los chicos Y no le habla a nadie ¿Eh? ¿O sea que estás celosa? No No me toques la cara con mamá No, asustes ¿Estás celosa? No, pero... ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? Antes pensaba que... ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? ¿De que no hablabas con las chicas? Claro, es que antes pensaba que eres el típico... Que te queda ahí tranquilito Y el basurro Pero no, ¿eh? ¡Leonardo! Leonardo, tengo que tener cuidado contigo ¿Estás celosa? ¡Quít! ¡Quít! ¡Quít, que tengo granos! Y me van a infectar ¿Tienes celosa? Pues mira, comenzando ¿Eh? Es chulio este Marcos, ¿dónde vas, hijo? Ven aquí, mami Toma patata ¡Tata! No confía, ¿eh? Pero si te has comido patata hasta ahora Ven, toma una patata Toma ¡Patata! ¿Agua? Pues si estás lleno de Coca-Cola ¿Quieres agua? Toma Ven Ven aquí Ven aquí Está lleno de Coca-Cola Bueno, había que bañarte de todas formas, ¿eh? Ahora se va a bañar con papá ¿Sí? ¡Qué guay! ¿Se va a dar un bañito con papá? Ah ¿Otra vez? ¿Quieres más? Ay, a ver si lo hace A ver, Marco A ver Ven aquí Pero está Está todo sucio A ver, Marco ¿Cómo hace el dinosaurio? ¿Cómo hace el dinosaurio, Marco? No lo hace No me lo puedo creer O sea, es que en casa lo hace tantas veces hoy Y lo hace tan bonito Además, lo hace todos los animales ya A ver Marco Ya está Esconderá Vale Cómete eso, Bubu Bravo A ver, Marco ¿Cómo hace el gatito? No quiere, fíjate, tú, está enfadada Adiós Tromedario Un mundo ¿Y me da mi tromedario, joder, por esta mujer, no? Dios Te dan camellos de lujo De plástico Y el chino barato Ah, ¿sisto? ¿Cómo me aprecia este hombre mío? Este hombre mío Lo voy a expresar Ah, no Relaja Vale ¿Ya? Sí ¿Tranquila? Sí Suelta Que ese hombre Venga, me voy a ir con tu hijo Papá acaba de golpear a mamá Perdón, ha sido el bebé ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres, patata? ¿Quieres subir? Venga Venga Opa Mi nene Venga No me caigas para atrás, ¿vale? Y Bubu Muy bien, Bubu Aquí Sus Muy bien ¿Y aquí? Muy bien, nena Vamos Vamos, nena Muy bien ¿Has visto, Marco? ¿Has visto cómo se tira Bubu? Ay ¿Qué? Bajo ¿Qué? Y... Uy, se baja Uy, que se baja Uy, que se va a bajar A ver Mira, mira, mira Yubescu Yubescu, mira Sí, sí Bájate, bájate Que vas a tocar Bájate Bájate Ah, sí Muy bien Pero vamos Lo haces solo Y te escurres ¿Batata quieres? Ven con mamá Ven Ven con mamá Ay, sí Con mamá Qué beso más dulce Que me ha dado mi nene hoy Con la lengua y todo Así Está loca Está loca, está loca mamá Está loca Así, en la cabeza Está loca, mamá Está loca 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 Esto da bola Uy, que se ve el pito Aquí Aquí ¿Y este? ¿Dónde lo pone Marco? Los vamos a poner Aquí Es que hasta que no se acabe en todos estos No sale del baño ¿No? ¿Y este? ¿Dónde lo ponemos? Lo vamos a poner Aquí Pronto te vas a poder bañar y comer uvas a la vez Te vas a entrar en casa Y comer la uva a la vez Sí, te va a entrar ahí un Marco Y este Y este Lo vamos a poner Ah, que lo estáis devolviendo Claro Ah, vale, vale Por supuesto Bombolina de aquí no se va O sea, es que se muere de calor Se muere de calor y no se va de aquí Y si está con la familia aquí Ella no puede faltar La, 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 la El marinero baila Baila, 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 baila El marinero baila Baila con la cabeza Con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero Uy, la oreja Uy, la otra oreja Muy bien, Marco Ya está Ya está Hemos terminado Olé Olé, mi chico ¿No? Mejor Ven, vamos a poner los crocs Mira, Carla ya se está poniendo las zapatillas Mira que bien, se lo está poniendo sola ¿Se ponen los crocs? ¿Dónde están los crocs? Aquí, mira, mira Marco Ven, estoy hablando sola, la verdad Bueno, ya que hay tanto lío en casa Que no se me va a escuchar nada Os voy a enseñar la tardita que he sacado Acabo de terminarla, la red velvet Porque tenía mi suegro ganas de comer una Y bueno, es la primera vez que la hago Pero no salió como la receta Como siempre A mí no me sale nada Punto Pero yo creo que comestible es Así que bueno Ahora veremos cuando la cortamos Mirad Por lo menos es más bonita que las demás O sea, no salió tan fea Pero bueno Esta crema de por aquí Rosa Es mantequilla pura con azúcar Me la inventé Porque no sabía cómo decorar la tartita Pero bueno Salió bonita por lo menos A ver ahora qué sabe Papá Te la corto Vamos Y así sin sujetador Lo haces acá Sin sujetador y todo Estás guapo Vamos a ver Venga, venga Es que este es algo, macho Este es corto, eh Marco no quita ojos Mira cómo mira la tartita Este sí que es un buen cuchillo A ver, a ver El trozo ¿Lo sacamos? Sí, claro Y lo ponemos en algún sitio ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ole, ole, ole! A ver, a alguien que quede con un dedo ahí Aquí hay que poner un dedo ¡Uy! Mejor de lado, eh Yo pongo de lado siempre el trozo A mí también me gusta poner el dedo Pero para que me foto Para Elena Pero ha quedado brown velvet, ¿no? Gracias ¡Ja, ja, 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 ja! Leonardo Ando por culo Brown velvet Eso no se saca en el vídeo Este es bra Me pasé el colorante, ¿no? ¡Oi, Marco! ¿Qué tal? ¿Quién ha probado? Está muy buena Es parecida a la de zanahoria, eh ¿Sí? Pero no lleva canela esta Está buenísima A ver, el yayo Mira, mira, se quita el chupete El yayo le da No quiere mono ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Qué rico! Está muy buena ¿Sí? Está buenísima yo ¿Sí? ¡Qué bien! Me gusta más que la zanahoria ¿En serio? A ver, que voy a probar yo también Es una torta, una taza muy rica Me gusta más la crema O algo, no sé Está muy buena Belred Pues sí, ¿eh? ¿No? Muy buena La crema salió buenísima, sí Aunque no espesó Porque tenía que espesar Y no me espesó Bueno, da igual Pero... Pero está buena Está muy buena, Ale Mira lo que tengo A Leo le han llegado unos auriculares Bueno, por cierto Estamos de unboxing ¿Me lo abres? Que no lo puedo abrir Ah, pues están aquí Mira qué chulo Y son auriculares de estos inalámbricos, ¿no? Que estos los hemos pedido por Amazon Ya sabéis que yo pido un montón de cosas por Amazon Están súper chulos Y lo bueno... Creo que te valen de manos libres ¿Sí? Qué chulo Pero lo bueno es que tiene este caucho pequeñito ¿No? Porque así me valen a mí también ¿Esto es derecho o izquierdo? Es el izquierdo Izquierdo Esto me entra a mí también en la oreja Sabéis que yo tengo problemas con los auriculares Que no se me queda ninguno Está chulo, ¿eh? Qué bien Porque... Me encanta la cajita así Que parecen botones de camisa Está súper bonito Y bueno Esto se carga de ahí en la casa ¿En serio? ¡Qué guay! Y es verdad, mira Tiene unos... Uy, qué mal grabo Tienen aquí unos metales A ver, ¿cómo se carga? Mira Esto se sujeta ahí por imán Ahí Lo cierras Y pones el micro USB por ahí Marco, ¿tú también quieres? No, 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 no ¡Oh! Vale, vale Toma, toma tú Toma tú Se los va a poner Marco también Bueno, en realidad Lo necesitábamos un montón ¿Sabéis cuál es el problema? Que en mi habitación El problema es que El cable de mi móvil No llega a la cama Entonces yo no puedo estar con el móvil Jugando o trasteando en la cama Porque no me llega el cable Luego, otra cosa Aunque me ponga al revés de la cama O sea, que no sea aquí con la cabeza Sino con los pies Me pongo al revés para que me llegue el enchufe En el móvil Ya sabéis que los iPhones Ahora Los auriculares de los iPhones Vienen con cable de cargador Entonces Si te pones los auriculares Ya no puedes cargar Entonces Como ya sabéis Por la noche Todo el mundo llega con la batería acabada Casi Entonces Cuando llegas a la cama Pues te lo pones a cargar Pues yo no puedo ver ningún vídeo Ni nada Porque si me lo pongo a cargar No puedo ponerme los auriculares Porque despierto a Marco Ya sabéis que la habitación está al lado Entonces Hemos pensado en estos auriculares Que vienen súper bien Están más monas, ¿no? Más crucas Se lo está configurando Leo Ahora lo puedo emparejar ¿Qué tal van? Pues de momento aislan bastante, ¿eh? ¿Sí? Se te oigo muy bajita No, ¿cómo se dice aquí? 1 a 10, 1 a 10 No te oigo nada ¿En serio? No te oigo nada ¿Pero porque tú estás escuchando música? ¿Eh? Mira, apántelo, apántelo Uy, le he dado el botón Ahora he puesto al revés ¿Tiene botón aquí en el casco? Sí ¿Y esto para qué es? No lo sé todavía Mira, para poner otra vez la música La he apagado y la he vuelto a poner Ah, lo pausas, ¿no? ¿Sí? ¡Ah, qué chulo! Te lo has puesto en el otro lado ¿Sí? Pues me sujeta muy bien No, yo creo que lo he puesto bien Me cagas ¿Y cómo me doy cuenta cuál es esa? ¿Cuál es esa? Pues porque la mamita va para arriba Para arriba, así Tengo ni idea Nunca he sabido cómo poner los cascos Y encima me pone su canción favorita Que no me gusta nada Que me la cantaba con el piano cuando estaba embarazada No grites ¿Eh? ¡No grites! ¿Estoy hablando fuerte? Sí Vale ¿A qué te gustan? Oh, qué bueno A qué islas súper bien Fantástico, ¿eh? ¿Pero qué es? ¿Para qué? Son auriculares Son cascos, pero sin cable ¿No son? Que están súper bien Porque ya no tienes que enchufar el cable al teléfono Bueno, os quería enseñar la caja Pero es que llegó mi suegro y dijo ¡Oh, qué maravilla! Yo me lo tengo que comprar ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno! ¿Qué es eso? Bueno, en fin Para que lo sepáis por si os interesa Porque está súper chulo Se llama Luna VT V5.0 VI ¿VI? ¿O cómo? No La Tau La Tau Claro, la marca es esta La Tau ¿Y qué? Están súper chulos, ¿eh? Mira 18 horas trabajando HD Stereo Sound Conexión a distancia Conexión a distancia 30 minutos de carga Súper rápido Diseño ergonómico Twins Configuration Yo digo mitad en inglés Y mitad de... Cuando no sé traducir Cuando no sé traducir Lo digo en inglés Y... Low Power Consumpation ¿Qué es esto? Ah, que consume muy poquito, ¿no? De batería Viene con un cablecito de carga ¿El que los...? Para cargar la caja ¿Sí? Pensaba que venía sin nada Que lo tenías que conectar a tu enchufla ¿Dónde estaba? Aquí, dentro de la caja Claro, es que lleva todo Tiene los taponcitos de diferentes medidas Claro Mira, son estos Son 35,99 Bueno, están aceptables de precio ¿No? No están ni muy caras Ni muy baratas Tienen súper buenas diseñas Pero de verdad que son muy chulos, ¿eh? Me llegó esto Que os juro que no sé No sé qué es Porque esto no lo he pedido yo No lo he comprado No tengo ni idea Os juro, o sea O sea, ha recibido esto Espera, que está arañando la puerta Ay, que está Conan por ahí Vale Son unos tuppers de bebés Para poner la comida de bebés De dos tamaños Este verde que es más chiquitito Y este azul que es más grande Que son para los potitos O sea, está súper guay No tengo ni idea de quién lo ha mandado De verdad Porque es que ha venido además En caja distinta Que si fuese un regalo Pero no Es que es raro Yo a veces me meto en páginas De estas que regalan cositas Como sabéis Cuando estaba embarazada Me metía en páginas que regalaban ¿Cómo se llaman? Las cestitas estas de embarazada Pero os juro que esto No tengo ni idea de dónde llegó Porque no lleva encima Ningún papelito dentro ni nada Pero están súper chulas O sea, porque ya sabéis Que yo la comida de Marco La ponía en los típicos vasos Estos de tuppers De Mercadona Pero estos que son especiales para bebés Oye, que me viene súper bien Y eso Y luego Nos llegó una funda que me compró Leo Esta creo que me la compró en una tienda china No sé si fue Aliexpress O tiendas de estas chinas Y me gusta mucho Por el modelito Bueno, en realidad me había comprado dos Pero llegaron por separado Llegó solo esta Que esta era de sorpresa La otra que compró Ya sé lo que compró Pero esta no sabía que la había comprado Entonces compró esta Y es una caca maca O sea, es una caca Primero resbala muchísimo Segundo, lo puse en el móvil Y no protege absolutamente nada Porque la funda se queda atrás del móvil Entonces todas las esquinas están descubiertas Y tal Luego, tiene estos botones aquí Que cubren los botones originales del teléfono Entonces van fatal Y este, también del lateral Que apagas el móvil Que, si os dais cuenta Me lo he cargado Porque lo he tirado para romperlo Para poder meter el dedo Y aún así no va bien el botón Así que Esto va a la basura Ya veremos la siguiente que viene Si esta igual de mala que esta O mejor Y ya veremos la siguiente que viene